Desde Huancayo, Walter Odeana y los babies de la cumbia Presiento yo, mi amor, que te aleja de mí No lo hagas por favor, mi amor Sabes bien que te quiero, no me dejes morir No lo hagas por favor, mi amor Si te vas, llame contigo Pásate, huíbele, mi amor Si te vas, llame contigo Para ser muy feliz, mi amor Para ser muy feliz, mi amor Alipio Tobago en la hora Imanuele Vázquez Presiento yo, mi amor, que te aleja de mí No lo hagas por favor, mi amor Sabes bien que te quiero, no me dejes morir No lo hagas por favor, mi amor Si te vas, llame contigo Para ser muy feliz, mi amor Si te vas, llame contigo Para ser muy feliz, mi amor Para ser muy feliz, mi amor Oye, Walter Porras Y la corporación, la vida Oye No lo hagas por favor, mi amor